Damas y caballeros, soy Samu Todo el mundo ya, bueno Ya tengo pagina y todo claro DJ Kila, bueno Golfito Cruz, vieja escuela Y DJ Curvas Y bueno, yo voy a cantar una pieza Que es mi original Se llama Vítico Bad Boy Muy buena, y yo sí Vítico Bad Boy De my feeling well Si la siguen ya que me ayudan No me enfrento los días Agradecido estoy yo con él Yo lo digo, Samu, soy mi friend Como que el Mítico Bad Boy De my feeling well De la siguen ya que me ayudan No me enfrento los días Agradecido estoy yo con él Yo lo digo, Samu, soy y que Vengo otra vez Danza con mi nene y mi lereca Bueno, yo soy Samu, mi friend Como que el Mítico Bad Boy De my feeling well Si la siguen ya que me ayudan No me voy a cantar Y amigo, sabes que yo canto Lo demuestro a la hora de improvisar Yo no puedo Porque yo me enredo Que tal es la vida real Yo no te miento Eso me sucede, lo lamento Y lo siento Pero con el tiempo aprende A vivir con eso De poder cantar Pero no improvisar Porque será Por otra parte siento Que no me hace daño He vivido con eso Desde que era yo un chamaco Por eso yo escribo Para tener algo Y gracias a Dios Por el legado que ha brindado Para aprovecharlo No abandonarlo Bien practicaría Sin ningún mejorado Sé que quisieras tú ser el mejor Así como lo quiero Yo Eh oh Eh oh Kikazamu Kikazamu Eh oh Eh oh Adivinen quién soy Ese soy yo Eh oh Eh oh Kikazamu Pikazamu Eh oh Eh oh Porque yo lo practico Como lo haces tú Como que el Mítico Bad Boy De my feeling well Pam 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 Pocos que maneras